A ver... Están medio tapadas, che. Esta la hice en Brasil, mirá. Ah, mirá, esta. Esta es... Ese... Puente... Es un lugar mágico para mí. Es un lugar inicial. La curvatura del espacio. Esto que está acá atrás, los empecé a hacer hace unos diez años. Empecé a sentir que... Que la velocidad con la que vivíamos las cosas y con la que queríamos... Eh... Consumir todo. Y... Curvaba el espacio. Y ahora, con la pandemia, lo siento cada vez más... Premonitorio a esto, porque... Cómo una cosa... La realidad que era una cosa pasó a ser otra y empezamos a... Cómo nos desmembramos, ¿no? Y bueno, también tengo varias pinturas de esta serie. Eh... Ahora, una de las cosas más bellas es que estoy volviendo a pintar. No tengo acá, porque no lo hago en este lugar. Lo hago en otro. Mi obra está atravesada fundamentalmente por el encuentro. El encuentro luminoso de un conocimiento emotivo, ¿no? En ese conocimiento hay más dudas, hay más... Hay... Hay... Hay una curiosidad de ver... Dónde... Dónde está la tensión máxima. Y ese encuentro tiene que ver con la luz. Básicamente, con la luz como transmisor. El transmisor de... Neurológico. Básico. Y después, eh... Decir... Cómo a través de estas luces se pueden generar campos perceptivos... Que despierten... Esa cadena... De curiosidades, ¿no? Y también de encontrarme con otras personas. Cómo comunicarme con otras personas. La fotografía, desde siempre, desde chico, un tío mío me regaló esta cámara. Cuando tenía, no sé, 14, 15 años. Y fue un tesoro para mí. Al poco tiempo aprendí a usarla. Eh... Y entendí que... Que era una nueva manera de pensar. Y, aparte, que es un disparador de memoria. De memoria selectiva y de memoria emocional. Entonces, siempre la entendí como... Como una ayuda fantástica... Para poder recorrer mi percorso. Y, por último, el trabajo se ha disparado para... Como en la zona caótica. Se pueden dar cuenta que... Eh... Estoy trabajando... En... Diez esculturas... Grandes. Que no están... Hay pedazos que están acá. Otros en otros lugares. Eh... Esperando poder terminarlas. La idea es... Junio del año que viene. Para poder presentarlas. Eh... Son trabajos que no había hecho nunca. De... He hecho algunos grandes, como estos que están acá. Eh... Con los espirales del petróleo. Que los inicié en el año 2000. Eh... Con ellos he podido... Eh... Contar algunas ideas... Que tengo... Eh... Del tema de la luz. Y... Cómo se despliegan en el espacio. Me gusta... La perpetuidad que tienen. Porque son todos materiales... En términos humanos, bastante longevos. Es muy interesante... Eh... Lo que estamos viviendo en el planeta. Esta nueva conciencia del planeta. Que... Que tenemos. Eh... Gracias a los satélites. A la información. A la tecnología. Para darnos cuenta de la soledad. Y de la... Y de la temporalidad de nuestra cultura, ¿no? Eh... Creo que mis trabajos apuntan a... A tocar esas cuerdas. Eh... En esas cuerdas. De la naturaleza, el tiempo y el espacio. Mendoza ha sido fundamental para esta vuelta. Eh... Porque siempre estuve comprimido de espacio. Cuando vivía en Italia. Cuando vivía en Nueva York. Cuando vivía en Buenos Aires. En Mendoza he recuperado esa sensación matinal del espacio. Y de... Y de... Y de plantearme proyectos que... Que van más allá de... 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 De la escala que venía trabajando. Me doy cuenta que tengo una atracción. Una atracción... Eh... Sobre cosas que ya tienen rastro humano. Y... Y... Y sobre ese rastro humano tratar... De terminar de pulir algo. Eh... Y sobre eso son las esculturas en las que estoy trabajando. Estoy interesado en... En muchas cosas. Eh... Y eso... Eso hace que mi trabajo sea menos efectivo. Y a veces más profundo. Y esto, bueno... Son como dos mil piezas. Después he hecho muchas series. Eh... De películas. Eh... Siempre ligadas al tema de la percepción. Eh... Hice unas series... Eh... Donde la gente ensayaba su muerte. Eh... Como un... Como una catarsis psicológica. Esos eran los tipos de ejercicios perceptivos... Que dispararon mis trabajos. Hay como una advertencia siempre. Que es personal. Eh... Es decir, bueno... ¿Dónde...? ¿Hasta dónde le vamos a dar al planeta? Que va a durar, ¿no? ¿Hasta dónde lo vamos a tensar que se corta la cuerda? Entonces... Me voy acercando a esos lugares y la... La inquietud es poética. Es decir, es una poética para mí mismo... Que... Que después... Se despliega con... Con la fotografía, con la escultura. O se despliega... En otro campo que... Que... Que, viste... Es la poética del otro. Y ahí... Ahí es donde me interesa el arte. Es decir... Existe en el otro. Vengo de una familia de vinos. Eh... Pero... Nunca lo exploré de joven. Todos los años... Eh... Soy productor de vino casero. Y... Hago vinos... Con... Con la intención de un viñerón. Que es... Una persona que hace vinos, digamos. Y... Nada... Generalmente... Es un proceso que lo hacemos en familia, con mi mujer. Eh... Con ella también hacemos... Las cerámicas que últimamente han tomado protagonismo. Que hacemos cerámicas para los viñedos. Que... Ponemos en... En los puntales de las viñas. Y el vino es un momento mágico del año. El vino es un momento mágico del año que ha hecho la vida del año. Creo que todo esto que nos ha pasado... En algún punto nos beneficia. Nos hace retomar la temporalidad. El ritmo. El ritmo humano. Eh... Me conmueve el arte. me conmueve la familia. Ahora, estando acá, la cordillera de los Andes me conmueve. Me conmueve lo cercano. Creo que el arte va a ser fundamental para los días verideros porque ahora estamos entre polos políticos y el arte yo creo que va a marcar el camino de la evolución. Las grietas, los polos, es involución, es falta de comunicación. El arte es la comunicación. Es decir, aceptar el todo y convivir con el todo sin romper puentes. Creo que en eso el arte tiene ahora su mayor desafío que es crear puentes, 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 puentes. Y son puentes que no necesariamente están cargados de cosas políticas, sino de hechos poéticos. Y el humanismo es el camino, no tenemos otro. Nadie salió vivo de este planeta todavía. ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.